Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando maravillosamente bien. Recuerden que este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y gozaremos en él. Bueno, como pudieron ver en el título, fragancias duplicadas, porque son para mí súper infaltables, que amo y que no me gustaría que se me acabaran nunca. Algunas son una, nada más una es como edición limitada y la tengo porque, por eso, porque es una edición limitada. Bueno, tengo doble porque pues ya se me acababa esa y ya no iba a haber modo de volver a comprarla, entonces dupliqué la fragancia. Y bueno, ahorita vamos a empezar con una belleza, una belleza que es la vida es bella. Esta, como pueden ver, ya lleva un poquito menos de la mitad, ¿ya vieron? Entonces ya se me está terminando esta y tengo, por supuesto, un repuesto de 30 ml. Ya se me acabó una de estas grandes y me queda, creo que esta es de 75 y la otra era de 100 porque era más grande. Bueno, tengo esa, tengo esta belleza de 30. ¡Ay, qué bonita! Es su hermana chiquita. Es la bebé de la familia y, por supuesto, que tengo una que es edición limitada, que es la que diseñó, creo que, Atelier Paulín. Miren que todavía tiene el, aquí el plastiquito, el sellito, no lo quiero. La caja viene así, la normal es así. Pero esta fue una edición limitada del 2019. Y bueno, entonces, como pueden ver, tengo de, así, tengo tres, hay una, dos y la bebecita. Porque estas fragancias, esta fragancia es de Lancome, dulce, a morir, gourmand, exquisita, deliciosa, maravillosa. Es una fragancia que no te abandona, que no te deja sola nunca, nunca. Y la verdad, yo la disfruto mucho. Hoy, aunque estemos en cuarentena, la verdad yo la disfruto mucho. Yo veo que hay chicas que dicen que en cuarentena prefiero usar un body mist, algo más ligerito. Bueno, yo tengo, hoy tuve que salir a apagar la luz. Y estas fragancias como que me levantan un poquito el ánimo, tanta dulzura, tanta belleza. Y bueno, yo decidí usar hoy, la vida es bella. Y como pueden ver, me gusta mucho. Me gusta mucho y la tengo triplicada porque es como una, como mi infaltable. Esto no me puede faltar. O sea, nada más se va terminando. Todavía no se termina esta y ya tengo el repuesto. En cuanto se vaya terminando alguna de estas, obviamente voy a volver a comprar la una, la voy a volver a comprar una y otra y otra vez. Bueno, esto es la vida es bella. Ahora vamos a hablar de una fragancia que tengo que me encanta, que es una fragancia de una casa muy polémica. Esta fragancia es, causa mucho como que, que rica, que no, que es muy dulce, que mucho patchouli. Esta es patchulosa, dulce a morir, me encanta. Soy amante de las fragancias dulces. Y una fragancia que para mí es infaltable, que amo, es Ángel de Mugler. Esta es una fragancia que yo amo, mucho, mucho patchouli, muy dulce, muy potente. Tiene un sinfín de notas. Y esta es como, esta fragancia grita Fabiola a los cuatro vientos. Me encanta, me encanta. Y la tengo en línea, que es esta. Y la tengo en versión tester. Recuerden que tester es como el Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato. Lo único que cambia en una versión tester es la caja. Siempre que compres tester, la caja va a ser blanca. Te ahorras como 500 pesos. Y la fragancia es aún más potente, más duradera, como que es mercadotecnia. Y mira, esta es la caja de línea que vas a encontrar en las tiendas departamentales. Que me parece que ya la van a descatalogar. Pero esta es la tester. Y esta fragancia yo no la cambio por nada. Es como, como mi sello. Yo, yo, yo me identifico mucho con esta fragancia. Esta es la tester. Y esta es la de línea. Aquí están. Tengo dos. Aquí las dejo. Y tengo una chiquita. De, es, de la, esas son las de cometa. Y esta es la de estrella. O sea que tengo tres. Esta fragancia, la verdad, son, estos son perfumes que yo amo. Son, estos habos de perfume. Y los amo. Los dos son de 100 ml. Y esta cosa, esta belleza es de 25 ml. Son perfumes que, que no quiero que me falten nunca. Parece que van a descatalogar esta fragancia. Me comentaron en una tienda. No sé si sea cierto. Pero, eh, tengo estas tres. Y tengo, en tienda tengo otra. O sea que si no se vende la de tienda. Pues, con la pena del mundo me la quedo yo. O sea, estas fragancias, las amo. Son muy dulces. Muy otoñales. La verdad, muy invernales. La mayoría de mis fragancias son así como que muy otoñales. Muy invernales. Pero, ¿saben qué? Yo uso las fragancias según mi estado de ánimo. ¿Cómo me siento hoy? Hoy me siento contenta. Hoy me siento alegre. Hoy me siento triste. Y si me siento triste, me siento bajona de ánimos. Es cuando me aplico una fragancia. Ya sea dulce, para que me levante el ánimo. Para que me vuelva a la vida. Y entonces, estas fragancias yo las ocupo durante todo el año. No llevo como tal primavera, verano. Sí, cuando hago los videos yo les comento. Esta es muy otoñal o muy invernal. Pero yo, todo el tiempo tengo un clima caluroso. Entonces, yo las disfruto todo el año. Todo el año. Yo creo que verano es un poquito muy caluroso. Entonces, también, pero vaya, si te sientes bien usándola, adelante. A mí me encantan y yo las disfruto. Bueno, esas son de Mugler. Súper dulces, súper potentes. Pero esa es como que mi fragancia, como la que yo me identifico mucho. No a mucha gente le gusta. Pero, a mí me encanta. Bueno, ahora voy a hablarles de otra casa, de otra perfume. De la misma casa de Mugler. Que esta es una edición limitada y la compré doble. Porque, pues, como es edición limitada, si no la compraba. Y miren, es tan chiquita. Tiene 50 ml. Que ya da los 50, miren hasta dónde va. Entonces, esta no me iba a durar nada más que dos pataditas. Entonces, decidí comprarla doble. Porque me encanta. Praline, pachuli. Tiene mucho mango. Es como muy primavera, verano. Esta sí, primavera, verano. Porque es muy tropicalona. Muy rica. Y son edición limitada. A ver, permítame tantito. Ay, aquí estoy. Entonces, les digo, son una edición limitada. Si yo no compraba doble, pues, se me terminaba esta. Y yo ya no podía poder disfrutarla. Esas son del 2019. Las del 2020 volaron. Y me tocó bailar con la más fea. Porque no las pude conseguir. Le dije a mi esposo, te encargo la fragancia. Y me dijo, sí, no te preocupes. Pero, miren, para el caso que me hizo el día que fue. Y cuando ya se le dio la gana de ir. Pues, ya estaban agotadas. Ni modos. Esas son de Mewler. Tengo otras de Mewler que también me encantan. Otoñal, invernal. Para mí es primavera. ¿Saben por qué? Porque tiene mucho jazmín. Es una fragancia sexy, potente. Pero tiene el jazmín. Es la madre de las notas en esta fragancia. Es una fragancia tan rica, tan exquisita. La tengo aquí. Y siempre la traigo, miren, decantada aquí en un perfumerito. Y el perfumero es morado para que yo identifique. Que es Alien el que traigo acá. Porque tengo varios perfumeros. Y en el rosa tengo Pink Sugar. En el morado tengo Alien. Y así voy decantando. Pero por el color de la botella, del perfumero, sé qué fragancia es. Bueno, esta es Alien. Miren hasta dónde la llevo. Mucho jazmín. Muy otoñal, muy invernal. Yo, primavera, otoño, invierno. Para mí estas fragancias las ocupo durante todo el año. Como les digo, es como tú te sientas. Yo hoy quiero usar Ángel. Me pongo Ángel. Si hoy quiero ponerme Alien. Pero que yo lo disfrute. No importa que sea cuarentena. Levántate, arréglate, ponte un poquito de perfume. Yo no me maquillo. Como pueden ver, todos mis videos, mi cabeza sin maquillaje. Porque me cuesta maquillarme. Yo no sé maquillarme tanto. Y la verdad, pues, nunca lo he hecho. Entonces, inclusive cuando vamos a ir a una fiesta, me dicen mis amigas. ¿Así te vas a ir? O sea, ¿cómo así? O sea, yo me siento muy bien sin tanta sombra y tanta cosa. Me gusta y me siento bien. Y cuando me logran pintar o maquillar, siento como si tuvieras los ojos llenos de tierra, llenos de, no sé. No puedo. Entonces, yo me levanto, me baño. Todo me puede faltar menos un buen perfume. Entonces, cuarentena. Pues, hay que disfrutar los perfumes que tienes. Entonces, no sé, si te placen. Porque hay gente que está usando body mist, que quieren algo más casero. Yo estoy en casa y sigo usando la Vides Belles. Sigo usando Alien. Bueno, la cosa es que nos sintamos a gusto, nos sintamos bien. Y tengo doble, aquí está, esta está selladita, rica, hermosa mi fragancia. Y esto es Alien también de la casa de Mugler. Como les digo, yo decanto mis perfumes. Porque llevar esto en la cartelita de mano es medio complicado. Bueno, estas dos, ya van tres de la casa de Mugler. Y yo les iba a decir que ya, pero miren, aquí tengo. No, ya de Mugler son todas. Ay, de la casa de Tom Ford. Tengo Velvet Orgy. Esta fragancia es una fragancia tester. Y la tengo acá. Esta bolsita salió de un perfume que se llama Touch, de la casa de Burberry. Esta. Bueno, bien, esta es Tom Ford. Ay, Velvet Orgy. ¿Cómo les dije? Perdón, ¿no les dije? O sí les dije que no les iba a hablar de notas. Nada más les iba a comentar nada más que las tengo. Porque me gustan muchísimo, que no me pueden faltar. Entonces, en las que son tester, las que tengo en línea. Y en tester, la compré en tester en línea. Y cuando hubo oportunidad de comprarla en tester, la compré. Porque recuerden que tester es lo mismo, pero más barato. Y te vas ahorrando como 500 pesos en cada fragancia. Tester. Uh, esto es... Mmm, deliciosísimo. Esto es tester. Y esto es de línea. La tengo doble. Primero compré esta. Pero cuando hubo chance y de comprar la que era de la tester, entonces dije, no. Miren, nada más. Esto es de línea y esto es tester. Déjenme ustedes si ven alguna diferencia. El aroma es idéntico. Esto es un poquito más potente que este. Porque esto es de línea. El tester es siempre más duradera, más potente. Recuerden que es mercadotecnia, chicas. Recuerden. Eso no lo pueden olvidar. Esto no lo... Me lo dieron sin caja. Entonces, lo meto aquí en esta bolsita. Pero miren. Así es. La cajita del Velvet Orchid. Esto es de 30 ml. Y lo que me costó esto de 30 ml. Me costó esto. Que es de... De... Ay, no sé de cuántos. Aquí dice. Aquí está. Vamos a ver. De 100 ml. Lo mismo que me costó esto, me costó esto. Pero como esto... Pues es de línea. Y trae su cajita. Esta no traía caja. Entonces, por eso me costó mucho más barata. Que esta. O sea, por... Pagué por lo mismo... Lo mismo que pagué por esto, pagué por esto. Y la verdad... Son lo mismo. Esto es más potente porque es tester. No lo olviden. Es lo mismo como el Dr. Simi. Pero más barato. No tengan miedo de comprar tester. Tengo amigas que ni siquiera saben qué es tester. Tengo amigas que tengo que estarles explicando. Y me da una flojera a veces decirles qué es tester. Porque ya lo puse en los videos. Ya les dije que es lo mismo. Pero más barato. Que conviene. Lo único que cambia... Es la caja. Por ejemplo, este ángel es tester. Y este ángel es de línea. Pero son lo mismo. Lo mismo. Y nada más que aquí vienes ahorrándote un quinientón. Y... Pues aquí vienes pagando lo que es la caja. Y no sé qué tanto rollo. Pero esto es mucho más potente. Más duradero. Y más barato. Bueno. Esta es la de Velvet Orchid. Riquísima. Exquisita. Que también me encantó. Estas fragancias son como mis infaltables. Que si me llegan a faltar. Yo creo que no sé qué voy a hacer. Me gustan tanto. Por eso las he comprado. Y las he dobleteado. O las he tripleteado. En el caso de Ángel. Tengo tres. De La Vida Es Bella tengo tres. Porque son fragancias que no quiero que se me acaben. Y no quiero que me falten nunca. Nunca. Cuando tengo oportunidad de volverla a comprar. La compro. Porque no sé si voy a tener dinero para comprarla después. Entonces la verdad. Más vale prevenir que lamentar. Bueno. Esto es. Poison Girl. Cuesta. Me costó. Dos mil seis setenta. En tienda. Aquí lo pueden ver. Y. La fragancia. Esta es de línea. Aquí está. Nuevecita. Llena. Llena. No la he usado. Caja de tienda. De línea. Como le dicen. Riquísima. Esto es dulce. La mayoría de mis fragancias. Son dulces. Yo soy de aromas dulces. No puede faltar una fragancia floral. Pero nunca una fragancia dulce. Y más esas dulces que. Que te dan diabetes en la nariz. Que son una exquisitez. Esto es almendras. Súper dulce. Súper sexy. Y esta es. Tester. Tester. Una caja blanca. Pero que aquí dice. Te voy a mostrar. Aquí dice. No sé si logran ver. Aquí dice. Poison. Guil. Ven. Creo que se desenfoca un poquito la cámara. Pero bueno. Ahí está. Ahora. Dos mil. Seis de tiempo. Y esta belleza. Nada más se sale como que. En dos mil pesos. Un ejemplo. Miren nada más. La diferencia. Es lo mismo. Esta ya le estoy dando. Le he dado un buen uso. Ya le bajé algo. Porque esta está. Llena. Y esta sí. Ya la he usado. Es lo mismo. Pero más barato. Súper dulce. Con almendra. Rica. Exquisita. Porque así son mis fragancias. Dulces. Dulces. De esas que les dan diabetes a la nariz. Una diabetes nasal. La verdad. Me encantan. Me encantan. Y bueno. Estas son las fragancias que tengo repetidas. Porque me gustan. Y por ejemplo. Esta la compré de línea. Pero cuando la vi. Esta un poco más económica. Dije. No. Pues la verdad. Valen la pena. La compré. Porque la vi de oportunidad. La más barata. Y es una fragancia que me gustó. Me gustó. Y que quiero tenerla. Conservarla. Esta. No la he extrañado. Está completamente nueva. De hecho. Acabo de abrir la cajita ahorita. Cuando una fragancia. Esta nueva. Te va a durar. Bien. Siempre y cuando tú no la exprayes. Mientras tú la exprayes. Si la exprayes hoy. A partir de hoy. Esa fragancia. Ya tiene una. Fecha de caducidad. Pero si la tienes como yo. Acá. Así. Sin exprayar. Bien. No pasa nada. Te va a durar. Normalmente. Mis fragancias. A mí me duran muchos años. Las tengo todas. En su caja. Cuando no traen caja. Como en el caso de este. Velvet Orchid. Lo que hago es. Protegerlas de la luz. Meterlas en una bolsita. Ya sea de manta. O de franela. Pero siempre tenerlas. Dentro de un mueblecito. De madera. Oscuro. Que no haya humedad. Porque. Porque. Para protegerlas. Para cuidarlas. Para que te duren. Mucho. 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 Más. Tiempo. Entonces. Recuerda que si la fragancia. Ya la exprayaste. Entonces. Trata de usarla. Y acabártela. Porque tiene una. Una fecha de acaducidad. Esto. Por ejemplo. Ya me falta poquito. Yo creo que esto. En primavera. Se va. Porque la uso mucho. Me gusta. Me encanta. Esta fragancia. Y las fragancias. Que ustedes ven aquí. Las voy a volver a comprar. Una. Y yo otra vez. Todas. O sea. Yo creo que esta. Si no la voy a volver a comprar. Porque no creo que yo la pueda conseguir. Porque es una edición limitada. Pero las demás. Este. En cuanto veo que ya va. Se va terminando una. No me quiero quedar sin ellas. Son como mis infaltables. En mi tocador. Son fragancias dulces. Exquisitas. Me vuelven loca. Entonces. Chicas. Chicos. Estas son las fragancias que tengo. Dobles. Triples. Porque me gustan. Porque no puedo vivir sin ellas. ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Lo disfrutaste? Bueno. Pues entonces. Regálame un dedito arriba. Que no cuesta nada. Y. Suscríbete al canal. ¿Tú tienes fragancias. Este. Dobles. Triples. Coméntame. Vamos a platicar. Coméntame. ¿Qué fragancias tienes dobles? Y. Si ya conoces alguna de ellas. Coméntame. Y. Hazmelo saber en la cajita de comentarios. Dedito arriba. Suscríbase. Que no cuesta nada. Bellas y bellos. Les mando un beso grande. Un abrazo grande. Y. Nos vemos en el siguiente video. Por supuesto. Si Cristo no viene antes. Hasta la próxima. Bye bye.